Con este ambiente y con tiempo soleado, según hemos comprobado, comenzarán las novenas jornadas visigodas en Guadamur. Por delante, tres días en los que este municipio toledano regresa al siglo VII en plena época visigoda. El viernes a las 8 comenzarán las conferencias que finalizarán con un concierto de música antigua. Ya el sábado se abrirá el mercado y campamento visigodo. Se realizará la llegada del rey a caballo y el entierro, entre otras actividades destacadas. Y es que en Guadamur son muchas voces las que verifican que el yacimiento tiene lo que pudo ser un palacio real. Conocemos quién será este año el caballero visigodo de honor. Es a Juan José Marmolejo. Juan José Marmolejo es el orfebre sevillano que desde el primer momento ha colaborado con el ayuntamiento de Guadamur para hacer todas las reproducciones de las coronas. Como buen mercado tiene su propia moneda, el Tremis, que equivale a un euro. Si ustedes quieren disfrutar del espectáculo de luz y sonido Lux Gotorum, deben familiarizarse con esta moneda. Pueden ir con este Tremis. Quien no tenga el Tremis en el banco visigodo, que está instalado en el mercado visigodo, pues podrán cambiar un Tremis por un euro, porque ese es el valor de cotización. Y el domingo se cerrarán estas jornadas también en el entorno del castillo. Y no hay mejor broche que con una buena comida, pero atentos, hay que ir caracterizados. Si tienen dudas, pueden visitar el Facebook en Tesoros Guarrazar para ir marcando tendencia. La alcaldesa nos ha dado algún que otro consejillo de la época. Una salla de un color sobrio, gris, verde, amarillo, cualquiera de esos colores. Y las chicas, si se quieren poner joyas, lo más de moda en el siglo VII era el ámbar. Y este año además suman otro aliciente. Desde el pasado 14 de marzo, su yacimiento recibió la catalogación de Bien de Interés Cultural.